Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo video para el canal en el cual hoy os traigo como poder desbloquear el nuevo estilo de la skin blandito el estilo de viscosidad todos conocemos a esta pedazo de skin que veis en pantalla que es la que recibimos en el nivel 20 del pase de batalla de la temporada 1, capítulo 2 de Fortnite dicho esto, hoy os traigo como poder desbloquear las 3 fases y obtener el estilo adicional de esta pedazo de skin que tenemos en pantalla así que bueno, lo primero de todo vamos a acceder al apartado de desafíos y entrar en Alter Ego que aquí es donde nos marcan lo que tenemos que hacer para desbloquear los estilos adicionales de la gran mayoría de las skins del pase de batalla así que bueno, en la parte tercera, en la hilera tercera nos pone las fases que tenemos para poder obtener el estilo adicional de viscoso el estilo Alter Ego de los trajes, blandito versus viscoso ahora mismo veis en pantalla que tengo fase 2 de 3 pues voy a enseñaros y explicaros como poder conseguir completar las 3 fases lo más rápido posible y obtener esta pedazo skin en rojo que es espectacular así que bueno, lo primero de todo, la primera fase que ya la tengo completa y es la más fácil es obtener la skin de blandito, la skin que estáis viendo ahora en pantalla una vez que alcancéis el nivel 20 de la temporada o el nivel 20 del pase de batalla obtendréis esta skin una vez que la obtengáis ya tenéis la primera fase completa y ahora vamos a por la segunda fase para que sepáis como se completa porque muchos podéis confundiros o pensar que es distinto nos marca fase 2 de 3, completa 4 misiones en el cual pensaréis 4 misiones aleatorias, las que yo quiera o las que me indique Fortnite pues es muy fácil y sencillo misiones se refieren a los apartados que tenemos aquí en desafíos semanales y por misión se refiere al pack de misiones por semana ahora mismo tenemos 4 semanas desbloqueadas en el cual es Nuevo Mundo que ha sido la primera mal adentro ha sido la segunda semana forjado en sorbete la tercera y trato de astillero la cuarta y última semana en la que estamos ahora mismo actualmente dentro de 6 días desbloquearemos la quinta semana de esta temporada número 1 del capítulo 2 de Fortnite pues en este caso la fase se refiere a misión por apartado si vamos aquí a modo carrera vais a ver que nos pone en el lado derecho de todo de misión has completado tu primera misión de la temporada 1 tu primera misión y si vamos aquí a los desafíos podéis ver que la única misión completa digamos la única el único apartado de desafíos semanales completo es lo de Nuevo Mundo por eso se refieren a misión en este caso para desbloquear la segunda fase tenemos que tener completos todos los desafíos de Nuevo Mundo mar adentro forjado en sorbete y trato del astillero una vez que completemos todos los desafíos de estas 4 semanas de desafíos semanales obtendremos al fin las 4 misiones completas y una vez que alcancemos la segunda fase y la completemos solo nos queda la última y la más fácil de todas en el cual la tercera fase consiste en entrar en un contenedor de viscosidad mientras usas o utilizas la skin de blandito la skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla muchos os preguntaréis y donde encontramos o donde accedemos a un contenedor lo suficientemente grande para poder meterse esta skin tan espectacular muchos os habréis dado cuenta donde puede ser donde puede estar ubicada esta zona pero aún así vamos a acceder al lugar para que podáis ver como entramos en un contenedor de viscosidad con la skin de blandito y se convertirá en viscoso así que bueno vamos rápido Fortnite carga de una vez porque quiero acceder al lugar y enseñar a toda esta gente donde se desbloquea el estilo adicional de esta skin tan blandita y espectacular del pase de batalla así que bueno gente mientras esperamos podéis reventar el botón de like para que llegue el dedito lo más alto posible y así estar todos contentos y felices para uno de los mejores juegos de battle royale de la historia Fortnite así que bueno tenemos que acceder como no a pantano pegajoso y una vez que accedamos a pantano pegajoso podremos visualizar y entrar en uno de esos contenedores tan chulos y apetecibles para esta skin así que bueno vamos allá viscoso a toda pastilla y vamos vamos que reventamos recordaros para los que seáis nuevos que subimos todos los días información filtraciones trucos y mucho más sobre Fortnite y por último como no también hacemos todos los días directo en este pedazo juego así que bueno primero tendremos que acceder aquí si no me equivoco y aquí lo tenemos fijaros aquí hay otro este viene a lo mismo este viene a lo mismo mira ya lo hace por nosotros tiene que romper esa parte porque por el lateral no entra fijaros como ha cambiado lo veis en pantalla yo no me sucede lo mismo porque me falta la fase 2 de 3 pero él ha cambiado a rojo que esto es la última fase de esta pedazo skin para poder convertirse en rojo nada más tocar esta agua tan viscosa y tan chula obtendréis este color tan emblemático de viscoso oh yeah y ahora bailamos en conjunto porque somos unos artistas yo al no tener la segunda fase completa la skin de mi taquilla no iba a cambiar de color como habéis visto pero tenemos la suerte de que ya lo podemos ver nuestro compañero como automáticamente toca y se convierte en viscoso pues nada más simplemente quería comentaros cuáles son las 3 fases y cómo completarlas la primera de todas es alcanzar el nivel 20 para obtener esta skin después sería completar las 4 misiones que son todos los desafíos que hay en las 4 semanas de desafíos semanales y por último acceder a este lugar y entrar en este agua tan viscosa y espectacular así que nada gente un fuerte abrazo que disfrutéis de un maravilloso día y nos vemos antes del cambio de tienda con un nuevo directo en Fortnite en el cual traemos cosas nuevas y utilizaremos skins nuevas yo solo digo eso así que estar atentos abrir los ojos sentaros en el sofá y empezamos en un ratito el mejor directo de todos en el mejor Battle Royale de todos Fortnite un fuerte abrazo y hasta ahorita